Mientras dura el coronavirus, cada vez más personas y cada vez más fieles y cada vez más obispos están hablando de la necesidad de volver a la celebración de la Eucaristía. Y antes que pensemos de manera apurada en que eso sería una locura porque estaría una multitud de personas como si se tratara de volver a las misas como las hemos estado experimentando. Por supuesto que no, hermanos. El virus ha establecido un nuevo parámetro de normalidad. Y ese nuevo parámetro de normalidad tiene que ver con el hecho de que se tienen que tomar las medidas de higiene y de prevención necesarias que hemos conocido ahora en la actualidad, que ya ha entrado a nuestro lenguaje y que llamamos distanciamiento social. Es decir, todas las medidas necesarias para prevenir que se transmita la enfermedad. Y sé que muchas personas tienen temor de que las misas vuelvan por lo que podría significar de no respetar el distanciamiento social. Considerando también que la media de las personas que participan de la misa habitualmente son personas mayores y en consecuencia personas que se encuentran dentro del grupo de mayor riesgo de contraer y de tener efectos más negativos, incluso fatales, de coronavirus. Y en consecuencia que existan personas que piensan que no sea lo más prudente comenzar con las misas ahora es completamente comprensible. Lo he escuchado de algunos obispos, de algunos sacerdotes, de algunos fieles. Lo importante es comprender que lo opuesto, es decir, que aquellas personas que están pidiendo que vuelvan a la Eucaristía no están siendo personas imprudentes ni están pidiendo nada descabellado. Por dos razones muy importantes y que son fáciles de comprender. La primera es que nosotros hemos creado el concepto de servicios esenciales, entre comillas. Ese es el nombre que han recibido actualmente en el tiempo del coronavirus. Y esto incluye no solamente obviamente los servicios médicos en los hospitales, sino incluye también otras actividades como las actividades bancarias, como los aeropuertos, por ejemplo, o como los grandes supermercados. Y en todos ellos nosotros vemos que las personas se reúnen. En general, las normas de distanciamiento social es que nos quedemos aislados en nuestras casas la mayor parte del tiempo posible y lo estamos haciendo. Pero cuando vamos al supermercado, por ejemplo, estamos cerca de otras personas. Y estas personas están cumpliendo las normas de distanciamiento social. Entonces, esa es la primera razón de las dos que decía. La primera es que ya existen formas y durante toda esta pandemia han existido formas en las cuales los seres humanos se juntan en un número relativamente importante mientras se guarden las normas de distanciamiento social. La segunda razón es que todas estas medidas pueden ser perfectamente utilizadas en las ocasiones de distanciamiento social si volvemos a la celebración de la Eucaristía. Recuerden ustedes, hermanos, que son varios los que han señalado las posibilidades de distanciamiento social dentro de la misa. La primera vez que yo lo vi propuesto fue en un video filmado por un número de fieles austríacos en Austria y que compartí en mis redes sociales. Y algunas personas reaccionaron diciendo que esto no era bueno o por lo menos no era aplicable a naciones del tercer mundo porque en las naciones del tercer mundo no teníamos los niveles de hospitales disponibles como existen en Austria o en cualquier otro país del primer mundo porque no tenemos los mismos espacios físicos para poder distanciarnos y hasta algunos decían no tenemos la cultura ni la disciplina para poder hacerlo. Yo creo que estos argumentos son argumentos que expresan una preocupación justa, la preocupación es legítima, pero lo que no son legítimos son los argumentos. Estos argumentos no son legítimos. Primero, porque acá el tema no son cuántas camas hay disponibles que sabemos que es un tema importante y que un sistema de salud más desarrollado como el de Alemania, por ejemplo, puede asegurar un mayor número de enfermos y manejar un mayor número de enfermos que un sistema de salud colapsado y frágil. Vamos al otro extremo, Venezuela, por ejemplo, en la situación en la que se encuentra. Eso es cierto, pero una vez más recordemos que como lo ha propuesto el arzobispo de La Plata en Argentina, por ejemplo, como lo están haciendo los tres obispos norteamericanos norteamericanos que ya han reabierto las misas, como lo van a hacer los obispos austríacos a partir de la semana del 4 de mayo cuando vuelvan las eucaristías públicas. En los templos se puede practicar el distanciamiento social haciendo que el número entre personas sea un número bastante más limitado. ¿Cuál es ese número? El número de personas que dentro de un templo, y en ese sentido hay templos que son más grandes y otros que son más pequeños, pero el número de personas que puedan ingresar conservando el distanciamiento social. Entonces, es una cuestión simplemente de geometría, ¿no? Y es una cuestión simplemente de matemáticas. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? ¿Y cuántas personas que guarden el aislamiento social pueden entrar? Ese es el número que entraría en una misa. En segundo lugar, como dicen los jóvenes austríacos, y como lo han venido proponiendo los distintos obispos que han propuesto esta forma de retorno a la iglesia, la higiene del templo la van a tomar los laicos, que van a utilizar, digamos, los productos químicos sencillos que se necesitan, ¿no? Cloro, que es básicamente la lejía más reducida, los implementos que estén al alcance de la mano, que ya vengan preparados o que pueden ser preparados en casa. Ellos desinfectan antes, desinfectan después de la celebración de la Eucaristía. Toda forma de contacto social es eliminada, desde el saludo de la paz hasta que pase alguien con el cepillo de las donaciones. Si se hacen las donaciones, la colecta de la limosna, no se hace en misa, sino la gente la deposita en un lugar físicamente adaptado para simplemente dejar la donación sin el contacto social. La Eucaristía no se realiza o se realiza de forma extremamente limitada, es decir, la recepción de la comunión específicamente, pues las misas se puede celebrar, se usa el distanciamiento social también para la recepción de la confesión, cosas todas que han estado funcionando en distintos lugares. Yo he comentado como en mi parroquia, por ejemplo, se han estado realizando aquí en Denver, en Colorado, se han estado realizando confesiones con el distanciamiento social. Lo que se hace es que el sacerdote se pone a suficiente distancia con máscara frente a otra persona con máscara, con los guantes adecuados, y en consecuencia las misas se celebran allí donde se pueden celebrar en las condiciones necesarias para guardar el distanciamiento social. Es absolutamente posible. Entonces, las personas que son más pesimistas no tienen por qué participar en estas actividades sociales, o simplemente las personas que están más preocupadas, las personas que se consideran más frágiles y en consecuencia más vulnerables y que son más vulnerables, porque dentro del plan que he visto de una diócesis para reabrir los templos, hermanos, y no es una diócesis norteamericana, es una diócesis latinoamericana, porque he recibido comentarios de personas que dicen mi país es demasiado pobre para que eso se realice. Hermanos, mientras se pueda mantener el distanciamiento social que en el resto de los ambientes se está manteniendo, entonces es factible. Si no se puede mantener el distanciamiento social, entonces no es factible. Pero el plan de esta diócesis es relativamente sencillo y que creo que está al alcance de cualquier obispo, y es el siguiente. Número uno, la excepción a la asistencia dominical de la misa se mantiene, es decir, los fieles podemos seguir sin asistir a misa física, sin incurrir en pecado, que además es algo que ya existe en el Código de Derecho Canónico, para las excepciones de poder no asistir a misa sin incurrir en pecado mortal. Simplemente que esto ya lo han aclarado los obispos, ese principio seguiría existiendo, es decir, nadie estaría obligado a ir a misa, porque no se trata de obligar a nadie, se trata de los que estamos deseando asistir a misa, y tenemos el derecho, el deseo, y podemos hacerlo una vez más guardando las normas adecuadas. Entonces estas diócesis dicen, eso no cambia. En segundo lugar, las misas que pueden ser mantenidas al aire libre, dentro de una distancia razonable, pueden ser realizadas al aire libre. En tercer lugar, las misas que se realizan en el templo, son misas que se realizan en un número limitado, para que puedan asistir más personas, no estamos hablando de volver a las misas de siempre, para que puedan asistir más personas, entonces los sacerdotes procurarán celebrar más misas, los sacerdotes no pueden celebrar más de tres misas en un domingo, pero esa norma que prohíbe lo que se llama trinar, o sea, celebrar tres misas, quedaría exenta mientras dure la pandemia. Entonces los sacerdotes que físicamente pueden celebrar las misas, estamos hablando de sacerdotes más jóvenes o de mediana edad, entonces pueden celebrar más misas para que menos personas tengan más oportunidades de venir a misa. Y esta asistencia a misa se organiza, es decir, una persona que ya asistió a misa un fin de semana, y el siguiente fin de semana, esta persona estaría tomando el puesto de algún otro fiel que no fue a misa la semana anterior, esa persona no participaría de la misa y dejaría el puesto para otra persona. Es decir, en resumen, todas estas fórmulas, esta fórmula me pareció muy interesante, todas estas fórmulas muestran qué cosa, muestran que es posible guardar la distancia social, porque como decía al principio, esto ya está sucediendo en otros ámbitos de nuestra sociedad, en los bancos, en los supermercados, en lugares que nunca pararon durante el coronavirus. Y, por otro lado, también nos recuperaría algo que es muy importante, hermanos, y que no quisiera que los católicos olvidáramos, y es que los católicos no podemos conformarnos con la idea de que sea el Estado quien termina decidiendo quienes, digamos, califican para ser servicios esenciales y quienes no. Y que en esa decisión, nosotros los católicos, mansamente, digamos, muy bien, la Santa Misa y la Eucaristía no son servicios esenciales, y en consecuencia, pueden ser eliminados del calendario público, como quiera el Estado, a diferencia de otras actividades que no son suspendidas. Por lo menos, ya dos jueces en Estados Unidos han dicho que suspender los eventos religiosos que pueden realizarse bajo normas de distanciamiento social y no suspender otras actividades es tener una ojeriza a la religión, y eso es algo que nosotros no podemos plantear como precedente, no podemos dejar que acontezca sin ser, digamos, razonablemente cuestionado, porque al final estamos admitiendo que el Estado puede decidir cuando quiera, aunque sean circunstancias extraordinarias, si nosotros los fieles tenemos derecho o no a practicar nuestra religión, especialmente si estamos dispuestos a hacerla de acuerdo a las condiciones necesarias. Te tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!